El hijo de la infanta Cristina ya puede darse algunos lujos, el rey Felipe tiene familiares que no lo harían sentir muy orgulloso, pero, en el caso de Pablo Urdangarín, no es así. Así, el joven se está labrando su futuro con mérito propio y se mantiene alejado de las polémicas. Además, ante la prensa, siempre actúa con mucha educación, a pesar de los momentos incómodos que ha tenido que afrontar por la separación de sus padres. El nieto del rey Juan Carlos ha vivido en varios lugares en la ciudad Condal, también durante algún tiempo estuvo fuera de España. No obstante, ahora está radicado en Barcelona, donde estudia y está forjando una carrera deportiva en el balonmano tal como su padre lo hizo en el pasado. En la actualidad comparte piso con unos amigos y no es cualquier residencia. Si hay algo de lo que no queda duda alguna, es que, desde que nació, Pablo Urdangarín ha estado viviendo rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, las cosas cambiaron para él y comenzó a vivir de una forma más modesta. En la actualidad comparte piso con algunos amigos en Sant Joan Despí y las instalaciones son una maravilla. La agencia Blau compartió algunas imágenes de la lujosa residencia del primo de la princesa Leonor. Tiene grandes extensiones de jardín, piscina con palmeras altas alrededor que dan el ambiente ideal para pasar los días de verano. Si este es el exterior, es probable que las instalaciones del departamento no sean diferentes en cuanto al buen gusto. Un lugar que no es accesible a todos los bolsillos, pero, con los ingresos que tiene ahora el octavo en la línea de sucesión por el FC de Balonmano de Barcelona, lo podría pagar sin problema. ¡Gracias! 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 Gracias.